Queridos compañeros de YouTube, hoy voy a personalizar mi computador, veámoslo Elementos Laptop Pintura del spray Cinta, papel y tijeras Empezamos tapando las terminales del computador, como parlantes, conexiones USB, corriente y lo que más podamos encontrar Damos una capa de pintura de color y dejamos secar Fortalecemos la capa de color con otra mano de pintura ¡Ey tú! ¡Ey tú! No olvides en suscribirte a mi canal ¡Ah! Y también en activar la campanita Y nos vemos en un próximo video Colocamos el nombre que queremos Yo puse elementos Y pintamos con pintura blanca Dejamos secar y damos otra capa Quitamos el papel de protección La cinta y limpiamos ¡Vamos! 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 Y así queda nuestra laptop personalizada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!